hola amigos como están bienvenidos a su canal de mantenimiento impresoras para el día de hoy tenemos esta impresora es una edson el 51 90 que nos está mostrando en el panel el error es 01 o el error 000041 cuando vamos al panel de nuestro computador también nos muestra el mismo error como podemos observar este error no nos dice nada en específico nos habla de que hay un posible problema que apagamos la impresora y que consultemos a servicio técnico o en la documentación pero cuando consultamos en la documentación no encontramos la posible falla de este error el día de hoy les vamos a mostrar cómo solucionarlo va a estar un poco movido el vídeo porque lo estoy haciendo desde el celular esto es una máquina que me trajeron de urgencia y necesito solucionarlo pero quería dejar el vídeo como para que quedara el registro para ustedes los usuarios del canal y para cualquier persona que lo pueda necesitar como ven este error nos indica que hay algún tipo de falla en la impresora para solucionar esta falla lo que tenemos que hacer es levantar todo el escáner aquí podemos observar que esta máquina no se puede levantar por los lados esta máquina tiene dos tornillos que debemos retirar uno que encontramos en este lado este error hace referencia como les decía que hay algo alojado en la impresora que no permite su libre movimiento entonces para eso vamos a tener que desmontar el escáner que es lo que vamos a hacer en este momento como ven acabamos de retirar los dos tornillos y ahí al retirar los dos tornillos bueno lo otro es apaguemos la impresora recordemos que todos estos procesos de manipulación de la impresora deben de ser con ella apagada y desconectada para no ir a provocar ningún tipo de corto en la tarjeta principal también recordemos desejen desenergizar la para eso después de haberla con el desconectado de la energía lo que vamos a hacer es que vamos a presionar el botón de encendido unas cuatro o cinco veces seguidas para que con esto se baje la energía que se encuentran los condensadores de la tarjeta lógica esto lo que va a hacer es que ya la impresora no tenga energía entonces no vamos a tener tanto riesgo de corto en otros casos se recomienda usar una manilla antiestática pero en este momento pues no lo creemos necesario porque la intervención que le vamos a hacer es muy poca además no vamos a tener que tocar la tarjeta lógica en este momento como les decía después de haber retirado los dos tornillos de la parte de abajo vamos a ver que si ponemos la mano aquí podemos ya subir el escáner de la impresora un momento y aquí vamos a usar un destornillador preferiblemente un destornillador un poco grande y en este momento tengo sólo ese entonces lo voy a poner aquí en esta parte mire para que el escáner se sostenga y no se caiga y ahora vamos a hacer un repaso visual para ver dónde está el problema que lo podemos localizar en este lado en el área del engranaje tenemos un atasco posiblemente mírenlo aquí en algún momento la impresora se atascó el usuario no se dio cuenta retiró parcialmente el atasco y no de la máquina incluso está en los engranajes vamos a sacar con cuidado y vamos a ver que incluso así queda un pedazo de ese atasco entre el engranaje y el encoder circular vamos entonces a proceder a intentar girar el engranaje para ver si podemos retirar el resto del atasco entonces girando suavemente suavemente para que él vaya saliendo mirando miren que aquí logró salir ya todo el problema que tenía ya con esto vamos a proceder a hacer una inspección visual hacia el otro lado revisar miren acá hay más restos de atasco o sea aquí la impresora se atascó retiraron de muy mala manera el atasco no se fijaron que al retirar el atasco quedó pedazos de hojas pedazos de papel incluso aquí podemos ver en este rodillo pedazos de papel miren que aquí viene otro pedazo más este y no lo retiraron en su totalidad lo que yo recomiendo cuando pasan estos casos de atasco y sacamos la hoja y vemos que salta algún pedazo es que podemos ponerla sobre una mesa y tratar como que si fuera de un rompecabezas de completar la hoja es decir mirar si falta algún pedazo de la hoja si falta algún pedazo la idea es desmontar la máquina o revisar la máquina y encontrar el pedazo que está aún dentro de la máquina porque posiblemente en algunas ocasiones como ésta puede quedar dentro de alguno de los mecanismos y eso va a proporcionar va a crear un nuevo atasco aunque inicialmente no lo veamos ese atasco está futuro nos puede generar algún tipo de problema entonces si lo retiramos ya con eso nos garantizamos de que no nos va a volver a molestar la impresora ahora bien después de haber garantizado que ya retiramos el atasco de la impresora ya observamos que no hay ningún tipo de atasco lo que procede es que vamos a cerrar nuestra impresora vamos a retirar el destornillador o soporte que le pusimos para que mantuviera la tapa abierta aquí en esta parte bajamos esto para que pueda bajar con normalidad el escáner y luego vamos a poner la impresora a funcionar sin poner todavía el tornillo porque necesitamos hacer pruebas de que esté funcionando bien y ahí sí proceder con el armado de la impresora aquí como ven no le hemos puesto el tornillo pero ya la vamos a energizar es decir la vamos a conectar a la energía le vamos a poner papel para poder acceder a encenderla y hacer una prueba en la impresora después de haber puesto papel ya encendemos la impresora normalmente vamos a ver que la impresora encienda aunque ahí está encendiendo con normalidad esperamos todo el proceso de encendido y recuerden ella debe hacer el testeado de los motores el testeado del lo que es el escáner las lámparas el cabezal los inyectores y las tintas y ahí sí para llegar a preparar que es el proceso que escuchamos que está haciendo en este momento recuerda amigos mantenimiento impresora suscríbete a nuestro canal por darle manito arriba compartir nuestros vídeos y hacer que este contenido llegue a muchas más personas y estamos esperando que la impresora termine su proceso de encendido para poder ver si ya se solucionó el problema o no aquí como ven la impresora ya tenía en cola unos documentos pendientes entonces miren que aquí ya hay un paso con normalidad de la hoja como habíamos movido el área de sensor ella hace ese proceso aunque no imprimió nada en este momento pero ya sabemos que no hay el atasco miren que ya el error de atasco desapareció entonces ahora vamos a levantar un poquito el panel como para que la luz nos deje ver ahora vamos a imprimir en la máquina lo que es un test de inyectores simplemente para verificar en qué estado se encuentra la impresora a ver si ya se solucionó el problema del escáner de perdón el problema del atasco vamos a realizar entonces la impresión de el test de inyectores aquí empezó el proceso y miren que jala el papel con normalidad ella hace el jalado de papel en este momento está haciendo la impresión del test de inyectores lo que quiere decir que ya solucionamos el problema del error que nos estaba presentando inicialmente la impresora aquí ya tenemos otro tipo de error y es que por el tiempo al parecer que el usuario ya tenido para la máquina se habían secado los inyectores entonces no está llegando la suficiente tinta pero como ven ella automáticamente empieza a hacer una limpieza de cabezal luego esto hacemos otro 3 y si no corrige realizamos nosotros otra limpieza de cabezal por ejemplo aquí nos dice que si falta algún segmento que le demos que si para ella proceder a hacer la limpieza de cabezal nosotros le decimos que sí vamos a probar con esta a ver si con esto corrige de no corregir con esto la vamos a hacer directamente nosotros el proceso de limpieza de cabezal pero como les decía el error que nos convocaba primero que era el error que se estaba presentando en la impresora ya no lo tenemos gracias por ver nuestros vídeos recuerda suscribirte darle manito arriba y compartir nos vemos hasta la próxima